¿Qué pasa con el hospital? Entonces estamos aquí, lo que pide es oración al pueblo, que en estos momentos difíciles que nos toca vivir ahora nosotros, el pueblo ayude a orar, orando para que la salud de mi padre, un señor de avanzada edad y con cáncer, pues pueda recuperarse. Nos enteramos por el medio que estamos ahorita que la señora tenía un negocio, un pequeño negocio también, se le acabó todo. Mi mamá tenía, pues como una señora de edad, pues tenía su negocio de colas y snacks que vendía allí y todo se perdió, total, ustedes pueden observar, no hay nada que salvar del negocio. Aquí están los cuerpos, el señor del cuerpo bombero, ¿ya le dieron la verificación de cuál fue el motivo del incendio? Sí, se presume un cortocircuito por el área del microondas. ¿Y ahora qué es lo que le piden las autoridades? Pues pedirle a las autoridades que la cuestión ahorita es remover los escombros, tratar de ver cómo se limpia el área. Sí, entonces eso es lo único que puedo solicitar en estos momentos, pues que me colaboren con la cuestión de movilización de escombros. Haga este llamado a la Secretaría de Gestión de Riesgo del municipio o de otras entidades para que vengan y colaboren para el desalojo de lo que se produjo este incendio. Bueno, se pide a nuestras autoridades que en estos momentos pues tendamos la mano, hoy por ti, mañana por mí, una mano solidaria siempre es buena en estos momentos difíciles en que estamos pasando y en especial pues esta comunidad tachineña que ha perdido una casa de muchas décadas, pues una casa histórica dentro de nuestro pueblo. ¿Hasta el momento sabe cómo está la salud de su padre? Mi papá está muy delicado de salud, lo tenemos en UCI porque anoche le hicieron una limpieza, entonces está muy delicado, tiene todo el cuerpo totalmente quemado. Muchas gracias. ¿Qué es su nombre? Yulis Arcentales.